Gracias, un saludo a ti y a quienes siguen nuestros espacios informativos, pues para comentarles que el Instituto Estatal Electoral retiró los sellos de la bodega en donde se encontraba el material electoral utilizado en el proceso 2017-2018, esto en presencia de representantes de cada uno de los partidos políticos que participaron en la recién pasada elección, además de medios de comunicación. En ese sentido, el Instituto Estatal Electoral tendrá hasta el 25 de octubre para buscar una empresa de reciclado que se encargue de destruir las 998.114 boletas, de las cuales poco menos de la mitad no se utilizaron y se espera se recuperen cerca de 25 mil pesos por los materiales que se reutilicen.